Hoy se dio inicio al paro de profesores convocado por la Federación de Educadores de la Ciudad. En esta ocasión los docentes exigen la defensa de la vida, la salud, la atención oportuna y el trabajo digno en pro del cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. Estamos invitando a todo el pueblo barranqueño, a todo el pueblo mandalénico, a que se vinculen este 20 y 21 de octubre a la jornada de 48 horas convocada por la Federación Colombiana de Educadores en un paro que pretende defender la vida, defender la democracia, defender la salud, defender el trabajo y el cumplimiento de los acuerdos adelantados con el Gobierno en el paro del año anterior. Ese mismo día a las 11 de la mañana se va a realizar también un Facebook Live en Santander donde estaremos hablando también de las diferentes problemáticas del departamento pero también del orden local de Barranca Bermeja para todos los compañeros y compañeras docentes pero también para todas las comunidades educativas y ciudadanía en general. El cese pacífico de actividades virtual se cumple en los diferentes municipios de Santander. El día miércoles estamos convocados a las 7 de la mañana en la plazoleta Camilo Torres para una caravana que sale de allí y luego esa caravana se unirá a las 9 de la mañana a la puerta de entrada de emergencias de Ecopetrol, de la Policlínica Ecopetrol donde en solidaridad y acompañamiento con los compañeros y compañeras pensionados y trabajadores de Ecopetrol estaremos haciendo una caravana. El paro programado para este 20 y 21 de octubre incluye una caravana que saldrá de la plazoleta del Camilo Torres este miércoles desde las 8 de la mañana con el fin de visibilizar a la comunidad la falta de apoyo del Gobierno Nacional al Gremio de Educadores en la Ciudad.